Bueno, continuamos nuestra cobertura de béisbol de las Grandes Ligas. Salimos de la fiesta del Partido de las Estrellas que involucró el juego de las futuras estrellas. El derbi de cuadrangulares que ganó el dominicano Juan Soto al también dominicano Julio Rodríguez. Ambos jardineros, uno de los nacionales de Washington, el campeón y el subcampeón del conjunto de los marineros de Siares. Pasamos a la fiesta de Cupestado donde David Ortiz fue exaltado. Cuarto dominicano que entra al Salón de los Inmortales y el número 16, hablando de todos los latinos. Ahora nos trasladamos al City Field, otra fiesta. ¿Por qué? Porque hablamos de la tradicional serie del SOWER donde se enfrentan los dos equipos de Nueva York, los Yankees y los metros. Una particularidad, estamos en la primera serie del SOWER en la historia del béisbol de las Grandes Ligas que estos dos equipos se enfrentan estando dirigiendo al frente sus repetidas divisiones. Congestionado está el tren número 4 que une el Bronx con el Bajo Manhattan. Desde el Bajo Manhattan para tomar el tren 7, hágalo con tiempo si quieres llevar temprano al City Field aquí en Queens. ¿Por qué? Le repito, esta es la primera vez en la historia, en esta serie del SOWER, porque los dos equipos de Nueva York se presentan estando líderes en sus repetidas divisiones. Aquí habrá dos partidos de pura candela en el City Field.